Y yo creo que ya sacaron un agradecimiento para todo mundo, así que ahora sí, creo que esto llegó a... ¡Ah, Kili! ¡Kili! ¡Kili! ¡Pasa acá arriba, por favor, Kili! ¡No! El glamour primero, el glamour primero. ¡Ah, se me olvidó también agradecer! Se me olvidó también agradecer a cada uno de los jurados que tuvimos, a los cuatro, muchísimas gracias. A Manuel Tobar también por el vestuario, estuvo de lujo. Al grupo coreográfico y a los muchachos que acompañan también a Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que hicieron ver a estas chicas como todas unas Miss. Como una reina. Como una reina, como una Miss Universo. Como una Miss Universo. Ajá. Al maquillista también, al final mire qué bonito se mira él. Al que las peinó. Al que las peinó también, que les hizo esos peinados. Bueno, la verdad es que fue un montón. A la sirenita por la comida. A la sirenita por la comida. La mexicana no va, la mexicana no va. A la mexicana no, a la mexicana no, no. A la niña Lidia por haber venido a comerse la comida y que no alcanzó por eso. Gracias niña Lidia. Gracias, gracias. A la Yane también que estuvo ahí preparando la comida. A el Chele que estuvo por la Yane. A Chele como camarógrafo también. Bueno, a todos, a todos. Pero yo creo que ya fuera de Sarcamo y de todo, le debemos un gran agradecimiento a este hombre o mujer. ¿Qué preferís, hombre o mujer? Mixto. Mixto. A esta cosa mixta. Así. No, la verdad, gracias Kili. La verdad que todo salió a la perfección. Te mandaste con esta preparación. La verdad que hubo poco tiempo para preparar esto. Prácticamente ya con el COVID casi te llevaba. Nomás nos quedaron como tres semanas al final para hacerlo. Así que por el poco tiempo que hubo, la verdad que está bonito todo. La verdad que valió la pena. Se vio bastante organizado. Aunque al final Armando estuvo luchando ahí, Armando. Porque Kili a última hora le dio todo. Pero no me felicito porque toda semana me levanté a las 7 de la mañana. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así que gracias Kili, de verdad. Y yo creo que te ha ganado el abrazo grupal de todas estas chicas. Que las ayudaste a sentirse y ser una reina. Porque la verdad que todas son y se ven como reinas. ¡Reina! ¡No, no, no, no! ¡Con que bailaron por los 30! ¡Con que bailaron por los 25 grupos con el áfrica y sus 30! Así que gracias, gracias Kili. Y la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bonito. Bien organizado. Muy lindo. Y ahora sí chicas, tacones fuera. ¡Ehhh! ¡Son libres! Libres son. ¡Espérame! ¡Mire! ¡Ay no tengo mi teléfono! ¡Cabar a las 12 se les termina el encanto! Sí, exacto, son las a una. ¡Ya puedes matar a una de la mañana! ¡Sí, a una de la mañana! ¡Oh my God! Es que Kili, 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 palabras, palabras. No, eh... Primeramente, agradecer. Primeramente. ¡Espérame! Chicas, chicas que tienen sobres. Chicas que tienen sobres con... Así, con... Que tienen dinero ahí. No lo pierdan porque eso lo voy a cambiar yo por después, por dinero efectivo. Si lo pierden, se pierden el premio. Así que no lo vayan a perder. Aquí han dejado una, espérame. Sí, ¿eh? ¡Ese es el mío! ¡Miren los que me encontré! ¡Ey! De veras, hay que... Vaya, la cuenta de Netflix era gracias al Chile Mexicano. ¡Ay, gracias Chile Mexicano! ¡Miren lo que me... Ya te iba a acabar el Chile Mexicano. No, no, no lo he leído todavía todavía. Usted dijo que los que llevaron a nosotros. Eh, la cuenta de Netflix valorada de 180 dólares es gracias al Chile Mexicano. Bueno, él envió el dinero. Así que usted decide si quiere la cuenta o quiere el dinero. Yo creo que le sirve más dinero por lo que se va a meter ahorita. Sí, más el dinero. Y... Esto es de parte mía. Tome. Ya te iba a acabar, ya te iba a acabar. ¡Ay, don Johnny! ¡Mejor amigo! Y los otros 100 dólares para el primer lugar era de parte de Jonathan Acevedo que lo mandó en el enemigo también. Muchísimas gracias, Jonathan Acevedo. Dios me lo bendiga muchísimo. No los pierdan porque esto vale dinero. Ok. Mis palabras. Y gracias a todos los suscriptores que estuvieron apoyándome desde el principio. Créanme que esta es la mejor experiencia que he vivido. Aparte porque yo estoy con mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia, como yo lo dije, presente. De verdad que... Nadie de la barra va ahí. Son la mamá del diablo. No, la mamá del diablo ahí está. Ahí está Kikino también. ¡Los amo! Ah, pero ellos lo vieron por bueno que por el diablo, así que no cuentan. Sí, pero son de la barra. Sí, pero son de la barra. No, vienen por la gente. No siento las patas en serio. Pero sí, muchísimas gracias a Dios, me los bendiga. Gracias a todos los suscriptores que me estuvieron apoyando en las redes sociales. Los amo demasiado. Yo les dije, les voy a agradecer muchísimo. Y yo sé que no tengo palabras para agradecerles, pero si yo los tuviera, los abrazar así. Es súper fuerte. Como Kili. Yo también quisiera agradecerles, pero es momento, Kili. No sé si hacerlo ahorita o... Sí, ya, ya, ya. No, pues yo en verdad estoy realmente agradecida primeramente con Dios y luego con los suscriptores. Pues gracias a ellos hicimos esto. Y gracias por el apoyo que nos brindaron. En serio, no puedo creérmelo todo, todo lo que he recibido, todo el apoyo que he recibido. Y gracias a usted, Kamanón, también porque... Y activa. Gracias a usted. Esto se hizo posible. Y aquí también. Y ahora, no sé, no encuentro palabras para decirlo, pero fui princesa. Fui seleccionada como princesa. ¿Sos? Soy princesa. Y en verdad yo no puedo creérmelo. Solo me queda decir que muchísimas, muchísimas gracias por todo, por todo el apoyo. Palabra para su abuela que lo mira desde el cielo. Fue tu motor. Fue tu motor. Yo en verdad sé que ella estaría alegre por verme aquí. Pues aunque no lo sepan, ella era fan número uno de nosotros. Sí. De nosotros, sí. Ella a pesar de su edad, a pesar de que ella estaba así, ella miraba los videos. Y ella siempre estaba apoyándome. A veces me preguntaba por ustedes y yo les decía, ah, ya está. Y en verdad yo sé que estaría alegre, ella y toda mi familia. A pesar de que no estuvieron aquí, yo sé, yo los entiendo y sé los motivos por los cuales no pudieron estar. Pero en verdad yo sé que estaría alegre y yo sé que ella también estaría alegre por verme aquí y saber que yo fui dos. Soy princesa. Y la primera princesa es el segundo. Y dura un año, ¿verdad? Un año, dura. O sea que el otro año, si Dios nos permitió dar vida, no tenemos que hacer otro año el 29 de enero. Y hasta el cielo, abuelita, le mando un fuerte abrazo y sabe que siempre la amé y siempre la amé. Te voy a dar, te voy a dar un privilegio. El día de mañana, si usted me lo permite. No sé. El día de mañana vas a tener, ¿aún enterraron a tu abuelita? ¿Cómo no tenemos? En la churra. Ah, de. No, no, no te te lo acerques. Porque pensaba que te llevaras aquí a un yo al rey de flora para dárselo a tu cariño abuelita. Que se los haga. Pues yo agradecida, solo que, no sé, para que nos pasamos acá, pero pueda decirle a algunas de mis sociales que nos superen. Ah, por el cielo, por la abuelita. Yo pensé que iba a venir el dog también, iba a venir la familia. Así como una sorpresa. Sí, yo pensaba. Es que lo tenían planeado, pero por eso de la enfermedad y el dog. Ella pasó de moda. Pero usted sabe cómo es el dog. Sí, yo sé cómo es, pero siempre ha venido el dog. Mi mamá, pues, sus motivos tendían, todos ellos, pero igual, gracias. Bueno, ahora sí, la palabra de Kiki. Para terminar, primeramente, darle gracias a Dios, porque terminamos, ¿verdad?, el evento con mucha satisfacción. Sí. Gracias a Camarón por la confianza que me depositó. Sin conocerme, me dio la confianza, me abrió las puertas de acá, del canal, me abrió las puertas de su casa. Lo que ustedes también me han dado. Gracias, a pesar que estuve un corto tiempo acá también. Gracias a los suscriptores que me han escrito. Se nota un chingo el cariño de la gente. Pues, la verdad que... Ahora con la encuesta, va a ir. Sí, dice que durante estaban comiendo, cuando estábamos en receso, y ustedes estaban cambiándose así, para ponerse así. Kiki y Kevin y yo anduvimos haciendo una encuesta casi a todos, uno de los suscriptores que estaban ahí sentados, casi a todos. Y la pregunta era, de Kiki, les preguntaba, si el día de hoy, Kevin y yo, tendríamos que salirnos del 4K, ¿y quién se quedaría? Solo uno quedaría, ¿a quién eligen? Y el resultado fue, 100 votos versus 5 votos, a favor de Kiki. ¿Kiki? ¿Kiki? 5 votos, nada más Kevin, y 100 de Kiki. Cree que nada. O sea que la gente le ha tomado un gran cariño a Kiki. Eso es lo que me llevo, eso es lo que me llevo, es lo que me llevo, es lo que me llevo, es lo que me llevo. Y como no soy parte del staff, Kiki, pero los suscriptores han tomado un gran cariño, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales para...? Y también la plaga le ha tomado un gran cariño. Sí, la verdad que... Y la verdad que... O sea, en algunos momentos sí hemos tenido como así, peleas, tal vez podría ser, o bromas, o algo así, pero prácticamente siempre en el fondo siempre le hemos tomado un cariño a él. Y respeto también, porque le hacía caso a lo que... No, y ustedes tienen que tener que ver algunas cosas en el partido. Sí, de hecho. Exactamente, porque fuera ya de cámara ya es otra cosa y bueno, él lo sabe, todos lo sabemos y todos lo vemos. En cámara pues va a ver la gente de todo. A la pobre sí como le agarraba los únicos mechones que tenía, ¿no? Ah, le decía a la vecina. ¿Qué dijo? Kiki cuando te agarraba. Ah, es cierto. Es que las peleas de... Las peleas de... Pero sí. ¿Cuántos títulos llevo ahí? Tres. Tres. Virreina, elegancia, simpatía, el premio del diablo, el premio de Junior, cinco. Juela. No, es que... Entonces... Esperame, me voy a terminar porque tengo que ir a atender a los demás. Gracias a todos. Ah, lo que te preguntaba, los suscriptores te han tomado un gran cariño, Kiki, pero si te quieren, si quieren comunicarse con vos, si quieren seguir en comunicación con vos porque no te van a ver ya los videos, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, me pueden buscar en mi cuenta de TikTok, estoy como Kiki, 29, 18. Con doble L, y, Kiki, 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 latina, L, L, Y, 29, 18. Y también me pueden encontrar en mi Facebook, como Kiki Bayala, y en mi cuenta de Instagram, como BayalaKili. ¿Y hace TikTok como la de Kiki Bayala? En vivo. ¿Bayala qué? ¿Viene del pronome ballena? No, de mis dos apellidos, Beltrán Ayala. Ah, ok, yo pensé que es de ballena, ok. Ah, también, también, ok. Ok, entonces ahí pueden encontrar a Kiki en las redes sociales si alguien quiere comunicarse con él. Sí, cierto. Llegaron por la silla, miren. Ah, rápido. No, ahí viene la sorpresa que les anuncié. De verdad, ahí viene la sorpresa que les anuncié. De verdad. ¿Quieren ver la sorpresa? Sí. Vaya, regresamos, siguiente video. Kiki, ¿ya terminó tu nacimiento? Bye.